¡Suscríbete al canal! Es como que escucho, no escucho, no lo veía a Vicente Fernández y más que nada esta instancia tendría que impactar y a mí no me impactó esta presentación. Básico me pareció. El jurado me sorprendió porque esta vez Genovese y Puig por ejemplo como que inclinaron la balanza a mi favor en cuanto a las evoluciones y no así Carmiña por ejemplo que siempre estuvo dando buenas evoluciones. Me siento muy orgulloso de que hayan estado tanto tiempo en este programa y yo creo que les da para alguna gala más, así que vamos a esperar a que ocurra. En Revoluciones del jurado ¿cómo lo sintieron? Bien, bien, o sea está intermedio en realidad. ¿Qué dijo Carmiña? Dijo que mi comienzo fue raro y nada, que está ahí intermedio, que no sé, que le faltó algo seguro para ella, pero no sé, yo creo que salió demasiado bien. Seguimos teniendo algún problema con los graves, no fue yo creo que la mejor presentación que yo vi de Axel Rose en Yo me llamo, yo no me emocionó, no me emocionó, quizás también se dan los nervios. Es que Axel esta música canta muy susurrado amigo, es despacito y no puedo cantar despacito acá porque obviamente va a sonar muy feo. Tuve que hacer muchas cosas para que suene bien, yo creo que logré, logré mi objetivo esta noche. Fue una presentación como las que siempre has hecho, no mala, buena y nada más, estándar, hasta ahí. Sentí como que me están alentando, diciéndome bueno hasta acá llegaste y demás. Vale tiene cara de tristeza, es por algo en especial, pasa algo entre ustedes. No, no, seguramente también es tan nerviosa. Yo quiero volver a hacer algo que hice en la primera, en la temporada anterior, que es darle un aplauso a que me parece que ha hecho uno de los mejores trabajos de este concurso. Con esto yo cierro simplemente mi devolución. La verdad que me siento en las nubes, primeramente no sé cómo reaccionar a una devolución así tan emocionante. ¿Quiénes son los tres que van a la semifinal? Yo, Mark y Axel Rose. Por supuesto, Hash en segundo, Axel y obvio Mark. ¿Vos vas a la semifinal? Van la Hash, van Mark y voy yo. Me voy con Vicente Fernández y Mark Anthony. No sé, el jurado lo aplaudió, pero a él, mira, ya. Esos es un cara dura, te juro, basta. Esta noche, vos, ¿no te llamás? Néstor en bloque. Néstor en bloque eliminado. Pensé que iba a seguir todavía. Hice todo lo que pude, no le llegué a convencer del todo al miembro del jurado. ¿Cuándo el casamiento? En la cámara. ¿Juño que viene? ¿Hay fecha? Junio, julio, pero ahí piensa. Junio y julio, más o menos, estamos todos invitados al casamiento de Male y Néstor en bloque. ¿Vos no te llamás? Vicente Fernández. Segundo eliminado de la noche. Vicente, ¿qué sentís que te faltó para estar en una semifinal? He venido trabajando y cantando a media máquina. Vicente, ¿qué viene a partir de ahora? Seguí trabajando. Bueno, ahí veíamos entonces a Vicente Fernández y a Néstor en bloque que se fueron de la competencia. Y también quiero quedar un poquito en lo que decía Male. ¿Se casa Male con Néstor en bloque? O sea que vos sí escuchaste lo que yo escuché también. Vamos a escuchar otra vez. Vamos a escuchar otra vez. ¿Cuándo el casamiento? Ya no sé. El año que viene, dijo ella. ¿Cuándo el casamiento? Aprovechá que es el momento de tener la cámara. El año que viene. ¿Hay fecha? Junio, julio, por ahí pienso. Junio y julio, más o menos, estamos todos invitados al casamiento de Male y Néstor en bloque. Gracias. ¿Por qué pido junio? Bueno, hay matrimonio en puerta al parecer, ¿eh? Pero ¿cuándo fue la petición? Nosotros no nos enteramos. ¿Cuándo se hizo? Todavía parece que no hubo. Todavía no le pidió, luego me parece. Bueno, pero dijo en junio o en julio, dijo Male. O sea, del año que viene. Y le puede pedir en enero. Male, hace frío en julio. No te canso en julio. Pero Néstor no dijo ni una sola palabra. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿quién está en la academia, por favor? Está el profe Santiago Palumbo. ¿Con quién está, por favor, adelante? Hola, Santi. Buen día, ¿cómo están, compañeros? Tenemos solo semifinalistas y quiero adelantarles que lo que estamos preparando para cada semifinal es una final y puede haber sorpresas. Para Pati Ginzo también se le va a hablar. Epa, 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 ¿eh? Estamos con Axel Rose, un nuevo semifinalista y es uno de los favoritos, según los participantes. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper. Hola, Axel. Buen día, Axel. Me imagino que he cansado. Despertate, Axel. Yo he de una noche complicada, ¿no? Sí, re cansado. Dormí re poco y estoy como pueda. Algunos dicen, Axel, que no fue la mejor de tus noches ayer. ¿Qué sentís vos? Yo creo que es porque no conocen mucho nomás cómo canta Axel en vivo esta canción porque como están escuchando en el disco él canta muy susurrado. Y en vivo, como lo suele hacer, canta muy distinto porque no puedes cantar tan susurrado en un concierto en vivo porque no se te escucha. Es así. Bueno, Axel, muy buen nivel también ya que está Axel por medio. Preparate para la semifinal. Ojo que ahora a partir de la semana que viene arranca mañana, no te toca cantar mañana, pero la semana que viene vamos a ver a quién enfrentás en la semifinal. Sí, estamos a full, todavía no sabemos, estamos re ansiosos acá. Estamos pensando con quién nos puede tocar y súper nerviosos. Ya yo siempre me pongo re nervioso antes de cada show y ahora ya estoy nervioso luego por la semi. Así que vamos a ver qué pasa. Y siempre a full, a full invitando para demostrar que soy el doble perfecto de Axel Rose. Bueno, gracias Axel, seguimos hablando seguramente mucho más. Gracias Santi. Nos vemos. Muchas gracias Santi.